El sentimiento en cuestión es irregular, la relotificación se otorgó en la administración pasada, hoy se somete a consideración la relotificación derivada de un error en la cantidad de metros, trescientos metros. Mi voto es más de conciencia social que jurídica, toda vez que al relotificarse se están validando los actos jurídicos irregulares anteriores, donde existen predios que no respetan la franja mínima de seguridad de quince metros del canal, que es lo que señala la Coordinación Estatal de Protección Civil, poniendo en riesgo la vida de los que habitan ahí. Además de que no se está cumpliendo con lo relativo a dejar un espacio de área verde, como lo marca el artículo cuarto de la Constitución, que es el derecho a una vida digna. Quiero ser enfática y subrayar que no estoy en contra del procedimiento que se debe llevar a cabo para que los vecinos de este asentamiento logren obtener sus escrituras. Siempre estaré a favor de la ciudadanía. Mi voto en esta ocasión es para que no se olvide que el municipio aún tiene responsabilidad sobre este asentamiento. Es por ello que aprovecho la ocasión para comentarles que hoy en la mañana hice una solicitud a Protección Civil para que emita un dictamen de riesgo en la zona que hoy se relotifica, para identificar las zonas que necesitan reubicarse y como última instancia se podría acudir a la expropiación a cambio de nuevos espacios para proteger la vida de las personas. ¡Gracias!